20 años es el tiempo total que Ayanna Williams lleva sin cortarse las uñas. Por eso el pasado 7 de febrero se le entregó el más merecido galardón por ser la mujer con las uñas más largas en ambas manos o unas extensiones corporales que alcanzan la longitud total de 576.4 centímetros, superando así en gran distancia a la última poseedora del récord Guinness. Mundo Curioso